Me... 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 ¿Cómo te sale el... A ver, dilo tú, por favor. Ese me no puede, con más fuerza. ¿Tú eres uno como tú? Como yo. Me... Quiero mi comida de siete colores. Quiero mi comida de siete colores. Siete colores. Quiero mi comida de siete colores. Quiero mi comida de siete colores. Siete colores. Me... Me... ¡Mell! ¡Ah! ¡Ah! No, me gusta, Mayimbu. Tienes calmático, es divertido, ¿no? ¡Qué churro, Mayimbu! Estás soltera, Mayimbu. Hay que avisarle que se es soltera. Hay que decirle, hay que avisarle que se es soltera. ¿Qué es lo que pasa cuando decís? ¡Neeh! Nati, por favor, has escuchado el nuevo hit del verano de Majin Bu Majin Bu, de vez Ay, no sé quién es ¿Qué canción es eso? Ay, soy Majin Bu Lovers Dios, un éxito total Ya lo bajé para Newlington Sí, ya está, ya hay mi iPhone Si tuvo la suerte de que lo descubran y hoy está en la tina Entonces le deseo todos los éxitos del mundo, de verdad Ay, ella no y a mí, ya que me cree ella Vale, por favor, has escuchado el nuevo hit del verano de Majin Bu Pero por supuesto, no lo he escuchado, claro que sí, lindo Majin Bu, además ¿Rasa Majin Bu? Claro, por supuesto ¿Qué es lo que más te gusta de Majin Bu? Tocachete No digan sí, no digan no No digan sí, no digan no No digan sí, no digan no Digan sí, digan no No digan sí, digan no En realidad, el mes no te sale muy bien Ay, pero nosotros fuimos de secciones, ¿no? Pero nosotros fuimos las primeras Que obvio Nosotros A mí que nos paguen la regalía por salir Fuimos las primeras que hicimos MEEE 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 De esta nueva presencia MEEE MEEE